La zona ya está sellada. El protocolo es el de siempre. Infección y reconocimiento. Muy bien, chicos, ya sabéis. Rápido y fácil. ¿Sabe cómo funciona? Documentación exhaustiva, así que grábelo todo. Esto está demasiado tranquilo. ¡Ahí es kurz! ¡A la puerta a marching! ¡A la puerta a marcha, ya vamos! ¡A la puerta a marcha! ¡A la puerta a marcha! ¡A la puerta a marcha! ¡Dame, úsela! ¡No te encuentro! ¡No te encuentro! ¡No te encuentro! Haced lo que queráis, pero la cámara es mía y yo me largo Joder, Tito